¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Vamos ahí! ¡Ahora! Gilquerito, Gilquerito, tú que cantas tan bonito Préstame tu lindo canto, para cantarle a mi cariño Llévale tu dulce canto, al amor que quiero tanto Llévale con mi cariño, la llave de mi corazón ¡Este corazón! ¡A vos oremos querernos! ¡A vos oremos amarnos! ¡A ver el destino! ¡A te perso no se paró para siempre! ¡Destino fatal! ¡A vos oremos querernos! ¡A vos oremos amarnos! ¡A ver el destino! ¡A te perso no se paró para siempre! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dice la gente de Yata? ¡Vamos Yata! Paulina Malqui Eso Antonia Asensio Trujillo Orca Delaria Que bonita tierra ¡Ey! Mancito Llanos Alfano Señora Banzueta Malqui Jurito Gostemayo Bailando con Concha Casina Eso Así, así, así También, como te gusta Diga lo que diga ¿Qué te importa? Tú baila, baila Cosa, cosa Así Oye Reina Valdivia Nicolás Malqui Y ahí está la gente de Chacas Leonardo Tarazona de la Cruz Alvinas y Fuentes Minaya Bailando con Concha Casina ¡Ey! El Molinito de Graco Chaca Demora mucho para moler Es igualito a mi Juara Si no demora mucho para mamar Demora mucho para querer Soy Chacas Soy Chacas y la mujer alegre Pero si será en el amor ¡Bien dicho! Canto mi hueino con mucho orgullo Para mi pueblo con corazón Para mi pueblo con mucho amor Eso sacando pecho Eso sacando pecho Vamos para la gente de Acochaca Una y otra vez Chacas El Perú entero Con Discos y Bajen Y su Chacas El Molinito de Graco Chacán Demora mucho para moler Es igualito a mi Juara Si no demora mucho para mamar Demora mucho para querer ¡Bien de la noche! Las Chacas sinas de Angacachina Son mujeres cariñosas ¡Ayy! ¡Efectivas! Mi proceso canto en este universo Para el orgullo de mi Perú Para el orgullo de mi Perú Yo no soy de San Luis Para ser celosa Y yo soy Chacas, sinanda Pero cariñosa ¡Ay! No soy Maracina Para ser celosa Yo soy de acochaca, pero amorosa Y ahí está la gente de Conchucos Oye Basilio Asensios Una más ¡Qué bonito! Alfredito Cueva Tarazona Francisco Cifuentes ¡Sí! Flor Chacacina Así te canta Me pusieron hortelana En el jardín Más hermosa Azucena, flor perfumada ¡Qué bonito! Vas floreciendo ¡Qué bonito! En el jardín eres bella Trinitarias De jazmines Con el llanto de mis ojos Siempre sigas floreciendo ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Qué hermosas flores! ¡Así son las mujeres! ¡Ancachinas! ¡O no! Me pusieron hortelana En el jardín más hermosas Azucena, flor perfumada ¡Qué bonito! Vas floreciendo ¡Azucena! Mi flor hermosa En el jardín más hermosa En el jardín más hermosa En el jardín más hermosa ¡Y ahí está la gente de Juanuco! ¡Ey! ¡Vamos, Juanuco! ¡Señora Olga Calderón! ¡Así! ¡Artemio Dionisio! ¡Esa vueltecita! ¡Salta, salta! ¡Tu piesesito! ¡Mueve, mueve! ¡Ese chanchito! ¡Come el patito! ¡De la laguna! ¡Shoc-Lac, shock-Lac! ¡Diciendo! ¡Mueve! ¡Salta, salta! ¡Tu piesesito! ¡Mueve, mueve! ¡Ese chanchito! ¡Come el patito! ¡De la laguna! ¡Shoc-Lac, shock-Lac! ¡Diciendo! ¡¿Y qué tal chanchito?! ¡Eso! ¡Así! ¡Come el patito! ¡Cheque, cheque! ¡Diciendo! ¡Hazé cosa, mamita! ¡Dices que sabes querer! ¡Dices que sabes amar! ¡Mentira! ¡No sabes nada! ¡No sabes lo que es querer! ¡Nada! ¡Dices que sabes querer! ¡Dices que sabes amar! ¡Mentira! ¡No sabes nada! ¡No sabes ni trabajar! ¿Y qué será de tu vida? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Guanuco! ¡Miguel Cayetano! ¡Nancy Echevarría! ¡Oye, Marcelino Abad! ¡Raúl Palomino! ¡Ey! ¡Sí! ¡Omero Adriano! ¡La gente de Yarawilca, Guanuco! ¡Ahí no más! ¡El nororiente del Perú también con Flor Chacacina!